Hola Géminis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de mayo en el amor para mujeres y para hombres esta lectura es para aquellas personas que están solteras o que están solos, solas los que están casados en pareja, en relación de triángulo, en relaciones de amigos con derechos, separados, divorciados vamos a estar abarcando diferentes facetas de Géminis como esta es una lectura general para todas las personas de Géminis, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente Géminis, vamos a empezar un mes que puede ser, la verdad, un poquito durillo para ti puesto que van a estar saliendo a la luz, van a empezar a brotar, cosas que tú seguramente intuías cosas que tú ya sabías que estaban por ahí, temas sentimentales, sobre todo para aquellos que tienen pareja pero que la verdad, a veces uno prefiere pues taparse el sol con un dedo, decir esto ya pasará y cuestiones por el estilo, la verdad es que este mes es un tiempo de enfrentar situaciones pero que a la larga, muy a pesar de que enfrentarlas puede ser difícil las cosas al final van a florecer para ti, van a dar justamente resultado todo aquello que tú vayas haciendo vámonos directamente a ver tema de situación de pareja situación de pareja donde este mes las cosas pueden estar bastante delicadas más que nada las promotoras del cambio, las promotoras van a ser las mujeres en las parejas de Géminis donde van a dejar de sentirse bloqueadas por los acontecimientos, por lo que haya venido sucediendo en la pareja y van a querer cambios radicales tan van a querer cambios radicales que si no obtienen, digamos, las soluciones a los problemas de pareja que están queriendo proponer ellas empiezan a pensar entonces que va a ser de sus vidas separadas lejos de estas parejas que, como te digo, les tienen bastante bloqueadas en su camino personal o por lo menos es así como ellas se me presentan se sienten que tienen que hablar, que tienen que negociar que las cosas no pueden seguir de esa forma y van a querer, una de dos o lograr que la situación de pareja dé un salto cuántico, digamos una que realmente mute y mejore y van a estar batallando y poniendo mucho de su parte para que eso sea sobre todo para quienes tienen niños que van a estar luchando en pro de que las cosas mejoren para también los niños o van a decir, mira, hasta aquí hemos llegado o sea que aquí ellas van a estar exigiendo o un cambio radical de cómo se vienen sucediendo las cosas y no va a ser una locura esto de aquí es como que ellas analizan durante mucho tiempo hasta que tienen una especie de plan hasta que tienen como una especie de proyecto de vida trazado de cómo quieren las cosas y aquí tengo a las mujeres promoviendo el cambio vale vámonos a ver a las parejas de novios parejas de gente de Géminis que no vive junta donde nuevamente tenemos a las mujeres que vamos a decir se van a enterar de situaciones de situaciones que no gustan para nada a estas mujeres de Géminis ellas van a intentar hablar me representa que hablan con unas parejas muy cortantes muy frías al momento de querer negociar los términos de los arreglos para esta pareja se ve que es un tiempo donde por más que ellas intentan hacer las cosas por el bien de la pareja en pro de solucionar en pro de de que estén más tiempo juntos o juntas esta pareja tal vez tu pareja no se toma bien el hecho de que ellas pues estén tomando la batuta a este nivel ¿no? y haya confrontamientos en estas parejas hay temas que salen a la luz temas yo no veo directamente que pueda estos temas salir a la luz con un tema de rotura no yo veo que si estas cosas no se solucionan puede haber una rotura a la larga en el futuro puede haber una una ruptura de esta pareja ellas en principio van a tratar de poner todos los medios todo el sentimiento todo el cariño para que las cosas continúen pero así y todo en estas parejas va a haber un poquito de lucha y por estos temas de los cuales se van a estar enterando ya te digo no veo una situación que sea pues de cuernos ni nada por el estilo ¿no? pero a veces pues se dan situaciones que te enteras que tu pareja en vez de decirte que se iba con los amigos de copas ¿no? por decir te dijo que se iba a visitar a sus padres ¿no? o que tenía una reunión familiar pues ¿sabes? cosas que a lo mejor pues se debieron de decir claramente oye me voy con mis amigos de copas y punto ¿no? yo también quiero estar con mis amigos o cuestiones por el estilo ¿vale? entonces vámonos a ver tema de tema de relación de triángulo ¿vale? entonces tengo aquí una situación en la que los hombres de estas relaciones de triángulo quieren mantener vamos a decir de alguna forma amarrado bueno amarrada más bien a la pareja y me habla de pareja mujer ¿vale? eso no le quita que pueda haber algún hombre en relación de triángulo con otro chico ¿vale? pero sobre todo entonces me marca la parte femenina la parte masculina que ejerce fuerza sobre la parte femenina para mantenerle cautivo cautiva de alguna forma de alguna forma y es como que como que en algún momento esta persona viese pues que no obtiene lo que quiere o que quisiera más tiempo con la pareja cualquier cosa de estas por lo cual en algún momento le dice a este hombre sabes que me voy y él se pone como loco para retenerle ¿sí? las cartas me hablan de un avance de la relación en ese sentido porque me hablan de que no solamente es retener por retener si es un retener porque hay un sentimiento pero este hombre está entre su matrimonio que lo tengo aquí está él en medio entre su matrimonio y esta pareja a la cual quiere y desea me representa un hombre muy con mucho fuego interior porque aquí está prácticamente Géminis está aquí es el rey de espadas pero se me presenta como una persona muy fogosa muy también de convencer a las dos parejas y decir no, no, no si todo va perfecto y mantener de alguna forma a la pareja formal y a la otra como sea un poco así como atrapada no vaya a ser que algo se le escape de las manos entonces este mes es como lo va a pasar tenso este hombre Géminis sobre todo me hablan de hombres Géminis que lo pasan un poco tenso ante el hecho de que se le pueda escapar algo de las manos sobre todo aquella mujer o parte femenina ¿no? que por ahí dice es que estoy pensando qué hacer quedarme o irme y esto es lo que está pensando esta mujer que me representa una mujer que ama mucho que está enamorada de este Géminis Géminis un poco que lo que va a hacer es dar algunos pasos de avance en esta relación para justamente como mantener los dos lados ¿eh? es un poco lo que se le ve vamos a ver los solteros o personas solas porque aquí a veces me dicen no porque yo tengo 50 años o tengo 30 o lo que sea da igual da igual estás solo ¿vale? para mí es un soltero solo sola entonces personas solas que empiezan a dejar atrás el pasado esto está bonito empiezan a cortar ya y empiezan como a cerrar un un ciclo de su vida un poco de siempre estar de cara al pasado siempre pensar en lo que fue lo que dejó de ser perfecto dejas atrás situaciones dejas atrás a lo mejor a una persona ¿cómo se llama? que te puede venir a estar buscando también este mes te das cuenta que no pasa nada por ahí dejas atrás y yo veo que aunque tú creas que no te sirve de mucho yo veo a personas solas de Géminis escribiéndose muy de cara al teléfono al ordenador mandando mensajitos ahí dale que te pego aunque tú crees que no pero esto te trae cierta diversión te trae cierta vidilla te trae el poder conocer a más gente aunque todavía no sea algo físico porque aquí es donde yo te veo que todavía no es algo físico ¿no? que todavía es digamos pero para ti son grandes avances porque dejas temas atrás dejas el pasado en el pasado y te dedicas tú a ver de cara al futuro las nuevas cosas ¿vale? y vas a estarte pronto ya comunicando con alguien que sí te valga la pena ¿vale? sobre todo porque ya estás como liberado o liberada de cuestiones del pasado esta parte es muy positiva para ti personas de Géminis con amigos con derechos entonces tiendo a pensar que es Géminis quien se entera pero también puede ser la otra parte porque es una lectura general de que este amigo o amiga con derechos está teniendo a otra persona escondida hay una relación de la cual tú te vas a estar enterando sobre todo mujeres se enteran de que a lo mejor su amiguito con derechos pues está teniendo relaciones con vosotras y con alguien más alguien más que se me presenta como una pareja formal y no ha querido como quien dice formalizar contigo pero sí está queriendo formalizar con otra persona o ya formalizó así es que yo veo que tú te enteras de esto y terminas a este amigo lo mandas derechito ahí ahí donde yo no lo voy a decir aquí pues va a sonar muy mal pero lo mandas sobre todo vale me representa hombres pero lógicamente como es lectura general pues pueden ser mujeres vale pero aquí el caso es amigos amigas con derechos que se enteran que su parejita de amiguitos vale le están entre comillas engañando hay demasiada gente en esta relación y este mes te enteras y este mes terminas con este asunto pues no te va a gustar para nada vale no te va a gustar para nada lógicamente si eres tú ojo porque te van a terminar vale si eres tú quien lo hace te pueden estar terminando prepárate y lo mejor es que tú vayas y digas ya está hasta aquí mira he encontrado a otra persona y tal y cual vale a ver eh personas separadas personas divorciadas que empezaban a salir con alguien que estaban saliendo ya con alguien eh parece ser que la relación termina por una cuestión familiar entonces si eras tú la que tenía familia con niños parece que todo esto es como que tú priorizas a tu familia a tus niños o tus tus deberes en ese sentido y eh y prefieres como quien dice terminar con esta persona porque tal vez no está encajando como tú quisieras yo te veo de cara a decidir una cuestión bastante difícil pero parece que es la mejor decisión que puedes tomar parece que tu decisión es buena y tú sigues mirando para adelante viendo la posibilidad de encontrar a otra persona que sí te compagine mejor porque tú le das un gran valor a tu familia a tus niños eh y a tu familia en general tu casa tu familia ¿no? y es importante lógicamente y así me lo ponen las cartas ¿no? que sigas para adelante porque sí encontrarás a esa otra persona a esa persona eh que se enamore de ti que tú te enamores pero que sí te compagine bien con tus temas o tus obligaciones familiares para aquellas personas eh que no estaban saliendo con nadie eh parece ser que tú logras encontrar eh ese darte cuenta que si puedes encontrar a alguien con quien eh vayas a de alguna forma a compaginar tu familia pero sobre todo ¿por qué? porque tú te liberas un poco ¿sí? porque te das cuenta que no tienes que estar ahí al cien por cien que tú también eres importante tu vida sentimental tu vida personal muy aparte de que sí tú quieres a tu familia pero tienes que salir de tu casa salir de estar todo el tiempo pendiente entonces tú haces una especie de evolución de lo que es eh a lo mejor tu casa tus niños tus responsabilidades ¿no? y empiezas a ver que hay otras formas ¿no? para tú encontrar a esa pareja que estás buscando ¿vale? Géminis si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero trabajo y otros aspectos de tu vida te voy a dejar aquí vídeos en pantalla que van a ser justamente especialmente puestos para ti como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós